Relájate con Ángel ¿Quiénes son estos toletes de extraños que ni siquiera he visto durante toda mi vida? Ok Para 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 Yo soy un experto pero no se mierda la verdad que yo voy a perder otra vez Wait, what what? ¿Qué está pasando? No, eso está pasando Alright, let's go Dios, cuidado Estoy en el último lugar A ver Espero que te estés grabando porque si no... Me vuelo a ver Y yo sé guiar ¿Y tú? Ay, ¿tú sabes cómo guiar? Oh my god Oh, tengo suerte Oh, ¿sería una bendición? Let's go, Ángel Tengo que hacer lo que pueda para llegar a primer lugar Oh my god Oh my god Pero come on What the fuck? ¿Qué lo que está usando? ¿Qué clase de vehículo es esto? What the hell? Yo, yo ¿Cuántas veces apreté ese botón? Jesus Christ Deje de gritar, Ángelito Que ganaste 44 puntos En esta mierda Silencio Eso es una maldita lo que tú hiciste ahí, Ángel Y amiga me importa Ya está Adelante Estamos en el highway get the fuck out of my way pero muevanse es una carrera? es una carrera? what? let's go rapidito let's go angel yo what the fuck get out of my way ese me está chocando pero es intencional es muy intencional soy incondicional no, yo podía llegar en el séptimo lugar pero ese tipo estaba ahí yendo como si fuera un loco wow eso era de suicido suicido oh my god ay, ay, estás avanzando angelito let's go no, no debías de joder eso eso tal vez a mí que me importa por lo menos he sobrevivido porque a este punto ya ya he muerto me hubieran matado que la delincuencia está mala what the fuck oh my god 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 my god ok, para ustedes que no saben what significa que Oh my god, let's go Vámonos Get the fuck out of my way Silence enemy medio What do you want from me? Deje de hablar mi inglés, Angel Inténtalo tú One, go 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 El juego como que se paró ahí No, yeah, 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 yeah Yeah, también, también así, también así Oh my lord One, go 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 One, go